En Muni, en Venezuela, hay crisis desde el pasado 12 de febrero. Cuando empezaron las manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, ha habido más de 35 muertos, más de mil detenidos, y no se vislumbra la posibilidad de un entendimiento entre el gobierno y la oposición. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que va a haber tres países de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, que pueden mediar en esta crisis, y los países son Colombia, Ecuador y Brasil. En ese caso, quienes llevarían adelante la mediación son la ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, el de Ecuador, Ricardo Patiño, y el de Brasil, Luis Alberto Figueiredo. La oposición, sin embargo, de la Mesa de Unidad Nacional, dice que esa mediación no va a funcionar porque estos países todos tienen lazos comerciales con Venezuela y, por supuesto, con su gobierno. ¿Será útil la mediación? ¿Usted le ve futuro? Como noticia es alentadora que por lo menos haya habido una solución sobre la mesa que haya aceptado el gobierno de Nicolás Maduro y que puede ser un punto de aliento. Aparte de tener lazos comerciales, dos de los tres países tienen elecciones en los próximos meses y eso quizás va a teñir la supuesta mediación que van a hacer. Llama la atención allí la posición de Brasil y leía un poco sobre los cambios muy sutiles, casi imperceptibles que ha sufrido la posición de Dilma Rousseff con respecto a Venezuela. Ella ha sido muy cuidadosa a la hora de pronunciarse, pero poco a poco ha ido tomando distancia de Maduro y tratando de ver alguna forma de establecer algún tipo de protección para las empresas brasileñas que están en Venezuela, que están en este momento pasándola mal, y la gran deuda que tiene el gobierno de Venezuela con Brasil, que es de 2.500 millones de dólares. Ya Dilma está preocupada, también tiene elecciones y eso seguramente va a alimentar la discusión. Hay también una versión según la cual ella se reunió con John Kerry para tratar de buscar conjuntamente una forma de llegar a lograr algún tipo de negociación con Venezuela. De todas maneras, Rousseff ha sido muy cuidadosa de distanciarse del gran enemigo de Maduro en los Estados Unidos y de no aliarse con la oposición. Es algo que se tiene que tratar con sumo cuidado. Luis, y entre tanto aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, Roberta Jacobson, que es la encargada en el Departamento de Estado del área de América Latina, dijo ayer que Washington no descarta la imposición de sanciones a Venezuela. ¿Podrá llegarse a producir eso y sobre todo tendrá algún efecto? No, y él estaba reiterando algo que ya se sabía. O sea, eso no es nada nuevo, eso ya se sabía. Y creo que ayuda en el proceso para poner esta presión de que si no hay un diálogo verdadero de ambos lados que pueden dar este resultado. Creo que lo importante aquí de Jacobson y de la Casa Blanca en general es que han estado involucrados en este proceso para tratar, igual que hablábamos con Ucrania hace un rato, de tratar de hacer que esto sea un proceso multilateral, que haya mediación de terceros partidos. Eso ha sido algo que el vicepresidente Biden, que ha ido a América Latina ya siete veces, recalcó que era muy importante en su visita reciente hacia Antago y habló con varios presidentes precisamente para convencerlos de que no era suficiente que se distanciaran del proceso, sino que tenían que tomar una acción positiva y tratar de ayudar a promover este tipo de diálogo con un tercer partido de mediador. Y se está dando. Entonces creo que para la Casa Blanca es una victoria de que están pudiendo cambiar este proceso a uno multilateral. Gracias por ver el video.